Tijuana, Baja California. Un hombre fue puesto bajo arresto por agentes de la policía municipal, luego de sorprenderlo en posesión de un arma larga. Lee también, regalan agua embotellada a personas en situación de calle la detención de René, N., de 48 años de edad, originario de Tiapas tuvo lugar en la calle Pirámides de la Colonia Las Torres Parte Alta, Delegación Centenario. Foto, cortesía fue durante un patrullaje de vigilancia que policías municipales observaron al sospechoso, quien llevaba empuñada lo que al parecer era un arma de fuego. Lee también, tras persecución, apresan a sujeto armado al aproximarse al sujeto se le indicó por medio de comandos verbales que arrojará el arma al suelo, siendo decomisada una escopeta calibre 16 abastecida con cartuchos útiles. Por tal situación, René, N., fue asegurado y turnado con el agente del Ministerio Público, en esta nota, Tijuana Las Torres detenido de comiso arma de fuego escopeta SSPT.